Y los usuarios que se presentaron hoy en el Aeropuerto Internacional de esta capital vieron el cambio anunciado durante el fin de semana para los horarios de los vuelos. ¿A qué me refiero? En las pantallas de la terminal aérea se muestran los horarios asignados por el administrador aeroportuario y no los que se comercializan por las aerolíneas. Para entender mejor todo esto, sobre todo el impacto que está teniendo los pasajeros, ahí estuvieron Daphne Mora y los reporteros de NMAS. ¿A qué hora de tu vuelo? A la una. ¿En medio de volar? ¿Está el chistro de seguridad? Ok, pero ya llegó, no sabes. ¿Sales hasta la una? Es que no lo vi en pantalla, por eso te estaba preguntando. No, es que no lo vi en la pantalla y el chistro de seguridad está aquí adelante. Ok, muchas gracias. Uy, qué pésima tensión. Así se vieron los pasillos de las dos terminales del aeropuerto Benito Juárez este lunes. Vi el número de vuelo, pues no coincide con el horario, pero ya ahorita que me paré aquí desde la aerolínea y veo eso, dije, no, ahí está el número de vuelo, pero con un tiempo diferente. Para evitar confusión e incertidumbre, muchos pasajeros llegaron con hasta tres horas de anticipación para tomar vuelos nacionales, como esta familia que viajó a Acapulco. Al principio nos dijeron un horario habitual, pero ya viendo en las plantillas sí tiene un ligero cambio. Las pantallas de las salidas de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no estarán sincronizadas, con razón entonces hay demasiada confusión allá. El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señaló que la decisión de tomar el control de las publicaciones de los vuelos fue notificada a las aerolíneas desde febrero de 2022 y se les recordó en octubre pasado sin que hubiera objeción. Se les informó que a partir de esa temporada de verano que empezó ayer no se iban a incluir en las pantallas de los itinerarios los horarios comerciales, sino los horarios legales que estableció el aeropuerto. ¿Existe la posibilidad de que algún usuario llegue y su vuelo ya haya partido, ya haya salido, o únicamente se trataría de llegar y esperar hacia adelante el tiempo que sea necesario? No tenemos eso, más bien es el segundo caso, que el horario oficial sea todavía con retraso. Autoridades aeroportuarias recomendaron llegar con anticipación, revisar continuamente el correo electrónico con el que se reservó su vuelo, pedir informes en su aerolínea y acudir a Profeco ante posibles inconformidades con el servicio de las aerolíneas. El secretario de Turismo garantizó que las afectaciones por este ajuste serán temporales. Esta Semana Santa ya queda superado. ¡Gracias! ¡Gracias!